Hola, hoy voy a hablar del mundo de cartón. El mundo de cartón se trata de un niño llamado Rafael con sus problemas de pobreza. El libro empieza con el niño, con su familia, solo que primero vivían con el ex marido de la mamá. Ese ex marido era un borracho, un borracho que le pegaba a la mamá. Y entonces lo que pasó fue que un día el borracho se fue para siempre, se fugó lo que el viento se llevó. Y para estar seguros se cambiaron de casa. Y cuando se cambian de casa van a, en uno de esos días van a la feria. Y en la feria encuentran al Nelson. La mamá se puso muy nerviosa, con miedo, y se fueron de ahí, se fueron a la casa. En una de esas noches, el papá, o sea, el ex marido, llegó a la casa, el Nelson, y tocó la puerta violentamente diciendo que le abran. Lo cual causó mucho miedo en Rafael y sus hermanos, y también en la madre. Bueno, el Nelson se va diciendo que va a volver, de todos modos. Después, en uno de esos días, él va a la escuela y defiende a uno de los niños que estaban ahí. A él le llaman Guatón, porque es un poco obvio porque le llaman Guatón. Y él se hizo amigo del Guatón, que en verdad su nombre es Rolo. Y se hicieron muy buenos amigos. Rafael habló con Rolo. Y Rolo le contó que él tenía un loro, y que algún día él podría ir a su casa. Y Rafael se puso entre nervioso y contento, porque Rolo era como de una... tenía más... era más adinerado. Más que Rolo, o sea, más que Guatón. Más que Rolo. Rafael estaba muy feliz por poder ir a la casa del Rolo. Ya que Rolo era de una clase mayor de dinero. Y Rafael era un poco más pobre, por así decirlo. Y le ansiaba mucho poder ir a la casa de su mejor amigo. O a uno de sus dos mejores amigos. En eso, el niño conoce a un adulto pintando una casa que se llamaba Heriberto Guzmán. El hombre. Y pronto se hicieron muy buenos amigos. Y Rafael le decía a Heriberto, Tato. Le decía Tato. De cariño le decía. Y se hicieron mejores amigos. Pronto, el Tato se hizo jefe de Rafael. Ya que ellos dos iban a buscar papeles. Y uno de esos días, fueron a buscar papeles a un lugar, a donde era más adinerado el lugar. Y terminó muy mal. Terminaron los dos con heridas. No tan graves, pero sí heridas. El Tato, en uno de esos días se enfermó. Y en eso, Rafael pudo ir a la casa del Rolo. Y entonces, Rolo se puso muy feliz. Rolo estaba muy contento de que Rafael fuera a su casa. Cuando llegó, Rafael dijo. ¿Ves que no me perdería venir acá? Y Rolo se puso muy contento. Jugaron a los volantines. Jugaron a la pelota. Jugaron con el loro del Rolo. Y cenaron. Y en eso, se estaba haciendo muy tarde. Porque la mamá, o sea, se estaba haciendo muy tarde. Porque ustedes saben que el tiempo pasa rápido. Cuando uno está divertido. Y pasó el tiempo muy rápido. Y el tío, que era un taxista. Ayudó a Rafael a llegar a donde la mamá. En eso, el Tato se enfermó. Y lo llevaron al hospital. Se quedó ahí un gran tiempo. Y solo podía ir a visitarlo los miércoles. Y en eso, pusieron a Huguito y Yenita. Que eran los hermanos de Rafael. En un hogar para niños. En eso, pasó de que... De nuevo invitaron a Rafael. A la casa del Rolo. Jugaron. Jugaron mucho. Jugaron a la pelota. Los volantines. Igual que antes. Y también cenaron. En eso, en el curso se había dicho. En un cartel. De que iba a haber una competencia de cuentos. Y Rafael no lo había dicho a nadie. O sea, solo al Tato de que iba a entrar a la competencia. Pero, al final le dijo al Rolo. Pero con una pequeña condición. De que no tenía que decir nada. O sea, no tenía que decirle a nadie. Sobre eso. Y entonces, lo juraron. Y entonces, lo juraron. Rafael dijo que lo jurara por su loro. Y él dijo que sí. El día siguiente, el Rolo le dijo a Rafael que al tío le había gustado mucho, pero mucho su cuento. Y Rafael se enojó. Porque dijo que no le iba a contar el cuento a nadie. Entonces, se pelearon. Y Rafael dijo que era muy metete su tío. Porque le preguntaba cómo estaba su mamá. Y en eso, llegó la competencia. En unos días, en muchos días, llegó la competencia. El Tato en eso se había mejorado. Pero luego se volvió a enfermar. No le hacían efecto las pastillas. Y un día antes de la competencia, el Tato murió. Y celebraron. O sea, no celebraron. Pusieron su ataúd debajo de su casa. En la casa estaban todos los que conocían al Tato. Y también, Rafael y Rolo habían mejorado su amistad. Ya no estaban enojados. Y todos los domingos iban a visitar a Huguito y a Llenita al hogar de menores. Y Rolo, o sea, Rafael, estaba muy triste por la muerte del Tato. Y el día siguiente fue la competencia. A Rafael le gustaba una niña. Y le quedó indeciso si es que terminaban juntos o no. Pero al mismo tiempo, también, él se temía de que el tío de Rolo terminarla saliendo con su mamá. Ya que él ya tenía la inseguridad del Nelson. Y que le podía pegar a la mamá. Y terminó en una cena de Navidad con toda la familia del Rolo y de Rafael junta, celebrando Navidad. Y Rafael abrió su regalo de Navidad. Y había un libro grande, verde, con una estrella en el centro. Igual como él quería. Rafael al final ganó el concurso. La mamá una vez fue a visitar a Nelson a la prisión.